Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 19. En este Trucos CSS vamos a aprender a hacer bordes solamente en las esquinas de un elemento, como vemos por aquí. Miren, la propiedad border nos crea bordes completos en todo un lado. Podemos poner border left, border top, etc. Pero, ¿cómo hacemos para crear este efecto tan simpático que parece un marco de fotos clásico, un marco de fotos antiguo? ¿Cómo lo haríamos? Adicionalmente tenemos dos bordes, o sea, uno son los bordes que están en las esquinas y otro que es un borde interno que le añade un poquito de dificultad a este proyecto. Bien, nosotros podríamos crear alguno de estos elementos para cada una de estas cajitas. Sería la forma más fácil del mundo, ¿no? Creo un div y, por ejemplo, a este div le pongo border top y un border left. A este le pongo un border top y border right. Así hago con los otros y luego composition, los mando a las esquinas y se acabó. Sería la forma más fácil y más indolora. Sin embargo, realmente no representa ningún reto a nivel de CSS. Y también estar añadiendo divs vacíos no es la mejor de las prácticas. Debes evitarlo en lo posible. Hay veces en que sí, pues, no nos queda de otra. Pero, siempre que lo puedas evitar, evítalo. Porque semánticamente está mal añadir divs vacíos solamente para estilos, ¿no? Bien, entonces en este caso vamos a hacerlo solamente con un div. Y ese es el reto realmente de hacerlo con CSS. Hacerlo solamente con un div y utilizar todas las propiedades CSS que tenemos para hacerlo. Bien, eso lo podemos hacer con BoxShadow. Lo podemos hacer también con BorderImage. Eso lo vamos a ver en otro truco CSS más adelante. BorderImage es una propiedad muy interesante. Pero hoy lo vamos a hacer con degradado CSS para seguir en la onda del tema que estamos tratando en esta semana. Así que vamos a ver cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Yo voy a borrar todo lo que tengo por acá. Ahí está. Hasta aquí. Listo. Listo. Borrado. Miren, ¿qué tengo en mi CSS? Antes de seguir, estoy trabajando con Jade y lo estoy compilando con Prepros. Estoy trabajando con Sass, no con CSS Plano. Y lo estoy compilando con Prepros también. Y como editor de código estoy usando WebStore. Lo digo porque siempre lo preguntan en los comentarios y se me hace ya cansado tener que repetirlo. Bien. Vamos a lo nuestro. Tengo el div esquinas. Vamos a agrandar un poquito el tamaño de fuente. Así rapidito nada más. Para este video. Y listo. Ya. Continuemos. Tengo el div esquinas. Y a este div esquinas le vamos a dar un border solamente. Oh no, border no. Vamos a darle un background. Background red. Solamente para ver dónde está, ¿sí? Ya. Aquí está. Muy bien. Vamos a darle un margin. 2M auto para mandarlo al centro. Y muy bien. Ahora, para crear ese efecto de las esquinas, lo que yo voy a hacer es crear un... Es utilizar un pseudo elemento y hacerlo un poquito más grande. Es decir, si esto mide 500 por 300, ese pseudo elemento podría medir 510 por 310, por ejemplo. ¿No? Un poquito más grande para que sobresalga. Y ese espacio que sobresale genere el efecto de esas esquinas, de esos marcos en las esquinas. Para eso voy a usar un pseudo elemento. En mi caso voy a usar after. Tú puedes usar before también. Da lo mismo. Y le pongo un content vacío. Recuerda siempre que un pseudo elemento sin content, aunque sea vacío, pero sin content, no se dibuja. Entonces necesariamente tienes que pasarle un content. Vamos a ponerle un position relative al div principal. ¿Para qué? Para poder posicionar absolutamente el pseudo elemento. Bien. Vamos a darle un width de 508 píxeles. Porque quiero que se sobresalga 4 píxeles a cada uno de los lados. ¿Sí? Si es 508 se va a sobresalir 500 a un lado. Y, perdón, 4 a un lado y 4 al otro lado. En la vertical le voy a dar un height. Un height, perdón. Height de 308 también píxeles. Muy bien. Un position absolute. Y un background. Para verlo nada más. Luego estos background los vamos a eliminar. Solamente es para ver dónde están yellow. Mira cómo el pseudo elemento se superpone y oculta por completo al elemento principal. Para evitarlo vamos a tener que darle un z index menos uno. Y se va hacia atrás. Ten en cuenta, y esto es muy, muy, muy importante, que si tú le das un z index. Si tú le das un z index al elemento principal, al div principal, ya este menos uno no aplica. Y hagas lo que hagas, este pseudo elemento nunca se va a ir atrás. Porque a nivel estructural se considera un hijo del div principal. Y un hijo nunca puede estar detrás de su padre en el apilamiento. Salvo que el padre no tenga z index. Ese es un tema ya que veremos en algún momento con más detalle. Pero igual lo he hecho en la guía de posicionamiento de escuela digital. Bien. Vamos a darle un top. Si esto sobresale 8 píxeles, tendría que darle un top menos 4 píxeles. Y un left menos 4 píxeles para que quede perfectamente centrado. Veamos. Sí. Queda perfectamente centrado al darle este posicionamiento. Y vemos que eso es todo prácticamente. Lo demás sería jugar con los degradados. Bien. Yo dentro de after o aquí dentro de esquinas voy a crear una variable. Uy, perdón. Se borró esto. Ya, ahora sí. Una variable que se va a llamar border color. Y esa variable en este caso va a ser eeeh. Cuando yo creo una variable en sas dentro de un selector. Es decir, dentro de unas llaves. Esa variable tiene un scope solamente para ese selector. Es decir, si yo quiero usar esta variable aquí en h1. No puedo usarla. Por ejemplo, color. Vamos a ver. Color. Border color. Guardo. Y me da un error. La variable no existe. Y no es porque h1 esté antes. A mí le voy a quitarlo y poner h1 después. Guardo. Y sigue sin existir la variable. Ténganlo en cuenta porque es muy importante. Y en algunos casos sí es bueno meter variables dentro de un scope para que solo funcionen ahí. Si tu programa sabes de qué te estoy hablando. Bien. Entonces, esta variable la vamos a usar para esto de acá. Border color. Muy bien. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas esquinas? Vamos a usar degradados. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá un background image. Que va a ser un linear gradient. Acá. Linear gradient. Ahí. Muy bien. Y este linear gradient va a ser de border color hasta un tamaño. Por ejemplo, va a comenzar de acá. Y quiero que llegue hasta por acá, por ejemplo. Entonces, digamos que sea unos 30 píxeles. ¿Ya? Y luego, el siguiente color va a ser transparent. Y le voy a dar también 30 píxeles para que comience justo donde termina el otro color. Y haya un corte sólido de color. Veamos. Ahí está. ¿Ven? Llegó justo acá. Perfecto. Entonces, ya tengo una parte. Luego necesitaría la parte de abajo. Para eso, voy a hacer que el transparent. Voy a hacer que el transparent. Llegue hasta 30 píxeles menos del tamaño del alto total. El alto total es 308. Entonces, sería 278 píxeles. Y a partir de ahí, va a volver a aparecer el border color. 278 píxeles. Veamos. Perfecto. Ya lo tengo. Solamente me restaría eliminar este pedazo de aquí. Y ya tendría las esquinas. ¿No? ¿No? Realmente voy a desactivar el background red. O no lo voy a desactivar. Voy a darle una opacidad. Voy a darle RGBA de red al 50%. Para poder ver lo que está pasando detrás. Miren lo que está pasando detrás. Realmente tengo dos franjas. Pero por esa superposición de elementos, da la impresión de que, pues, le están rodeando al elemento que está al frente. Pero no lo están rodeando. Son franjas nada más. Entonces, yo necesito ocultar esto. Dejarlo solamente en las esquinas. Necesitaría cuatro cuadraditos. Y esos cuatro cuadraditos, al estar detrás, darían la apariencia justamente de estas esquinitas. Para eso, vamos a seguir con Linear Gradient. Tú sabes que podemos crear varios Linear Gradient. Y vamos a crear otro antes. ¿Por qué antes? ¿Por qué no después del que ya hemos hecho? Porque si tú recuerdas, el degradado que aparece en primer lugar tapa al que está por encima. Mira, ¿qué tal que yo pongo acá Green y Pink? Aparecen por encima. ¿Ves? Aparecen por encima. Entonces, justamente yo quiero un segundo degradado que oculte, que tape cierta parte del otro. Entonces, pensemos. Yo necesito acá un degradado. Bueno, ya se ocultó. Pero igual vamos a pensar. Estaban acá las dos franjas. Necesito un degradado que vaya de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda. Da lo mismo. Lo importante es que sea en sentido horizontal. Entonces, vamos a darle Left para que vaya de izquierda a derecha. Y los colores van a ser los siguientes. El primer color va a ser transparent. Transparent. Hasta los 30 píxeles. Transparent porque no quiero que me oculte el inicio. Hasta los 30 píxeles no quiero que oculte nada. El siguiente color va a ser un color. Va a ser el mismo color del fondo. Este de acá. Que lo tengo en una variable. En la variable de fondo. ¿Por qué el mismo color del fondo? Para que simule que no existen los demás elementos. Para que se fusione con el fondo. Y se vea solamente un pedacito de esas franjas. Bueno, me lo van a entender mejor ahorita. Miren. Fondo. 30 píxeles. Vamos a ver hasta ahí nomás. Guardo. Y miren como. Voy a volver al red por acá. Sin el. Sin la transparencia. Y miren como. Esa franja. Que era. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era? De aquí hasta acá. Toda la franja. Ahora solamente se ve en este pedacito. ¿Por qué? Porque hay un segundo degradado que tapa. Ese segundo degradado es transparente. Hasta 30 píxeles. Es decir hasta acá. Y de aquí para adelante. Tiene el color del fondo. Entonces se funciona con el color del fondo. Y solamente deja ver este pedazo. Entonces lo que tengo que hacer es. Similar a lo que he hecho hace un momento. Que el fondo llegue ahora. Hasta 30 píxeles menos del ancho total. El ancho total es 508. Entonces deberá llegar hasta 478 píxeles. Y a partir de ahí. Volver a ser transparente. Transparente. 478 píxeles. Guardo. Y ahí lo tengo. Miren. ¿Qué tal que yo. Le quito el fondo al div principal? Miren. Guardo. Y lo que tengo son solamente 4 cuadraditos. Como dije en un inicio. Posicionados de tal manera. Que dan ese efecto. Entonces tú también lo podrías hacer con Bushado. Bien. Vamos a quitar esto. Y ahí lo tengo. Tengo ya una parte. Lo segundo sería. ¿Cómo hago ahora ese segundo borde? Que estaba por acá adentro. ¿Cómo lo haría? Bien. Vamos a quitar el background. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un. Box Shadow. Recuerda que con Box Shadow. También yo puedo crear. Bordes. Entonces vamos a darle un Box Shadow interno. Ya. 0, 0, 0, 0, 4 píxeles fondo. Veamos. Muy bien. Parece que no hubiera nada. ¿No? Vamos a darle un background. El background va a ser, por ejemplo. 1, 1, 1. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Ah. Es que no le he dado inset. No le he dado inset. Inset. Ahora sí. Oh. Me asusté. Dije. ¿Qué estoy haciendo? Estoy malogrando algo acá. Ok. Y vamos a darle un segundo. Box Shadow. 0, 0, 0. 8 píxeles. Y vamos a darle el border color. Border color. Guardo. Ah. Me olvidé el inset de nuevo. Inset. Ahí está. Podemos hacer esto un poquito más grande incluso. Y ya es cuestión de que tú juegues con los valores. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Por último vamos a agregar una imagen. Vamos a buscar una imagen por acá. Google. No. Vamos a buscar una chica nuevamente. A ver. No sé quién será ella. Parece que es alguna actriz. No sé. Bueno. Vamos a copiar la URL. Y vamos a ponerlo como fondo. URL. Ahí está. Y background size. Background size. Cover. Listo. Y ahí tenemos un marco de fotos muy bonito. Creo que el color claro no le asienta. Quiero que sea algo que tenga un color un poquito más oscuro. A ver. 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 Puede ser esta. Vamos a probar con ella. Porque tiene tonos más oscuros. Hoy quiero que contrasten con el borde. Con el borde blanco. Solamente por eso. ¿Ya? Perfecto. Miren. Qué bonito ha quedado esto. Y como yo tengo el borde color en una variable. Yo puedo cambiarlo tranquilamente. Miren. Pink. Y ahora es pink. Todo. Yellow. Y ahora es amarillo. No sé. Purple. Y ahora es púrpura. Púrpura. Y si quieren. Como estamos en SAS. Vamos a darle un light en púrpura. Al 15. Para que sea un púrpura. Pero más brillante. Más. 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 Y qué bonito queda. ¿No? 35. Ja ja. Y qué bonito ha quedado nuestro marco de fotos. Utilizando este truco CSS. Bueno amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que este truco CSS también se puede hacer como Shadow. Practicalo. También lo podemos hacer con Border Image. Que lo vamos a ver más adelante. Y espero que les esté sirviendo esta serie de trucos CSS. Mi nombre es Álvaro Felipe. Escuela Digital. No te olvides de suscribirte a Escuela Digital. Abajo del video. Hay un botón que dice suscribirse. Hazle clic ahí. Para suscribirte. Y no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo a diario. Adicionalmente. Puedes seguirnos en las redes sociales de Escuela Digital. Que están abajo en la descripción del video. En Twitter y en Facebook. Y también puedes escribirme a escueladigital.p. Slash contacto. Para contarme sobre tus proyectos. Para que hablemos de negocios. Quizás necesites ayuda en un proyecto. O necesites que yo realice un proyecto completo para ti. Si es así. Escríbeme por ahí. Y conversamos de negocios. Si tu duda no es de negocios. Escríbeme por redes sociales. Y también conversamos por ese medio. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Y nos vemos en el siguiente truco CSS.